Traigo mariposas, también dragones Grisas y tempestades, caricias y temblores Entre mis pulgares, afiladas tentaciones Invado tu tiempo, no te dejaré dormir Vayas donde vayas, ahí estaré De una forma u otra, tentándote Vayas donde vayas, ahí estaré De una forma u otra, persiguiéndote Fiebres de verano, no pienso soltar tu mano Traigo flores y espinas, castillos y ruinas Y es que soy el bicho del amor No entiendo el verbo esperar Te picaré, te picaré Cada vez que me vuelvas a negar